¡Suscríbete! 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 ¡No lo esperáis! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Presentaos para allá! ¡No escape! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo esperáis! ¡Recibo! ¡Fuego a disparación! ¡Lucha, Brax! ¡Para mí! ¡Yo lucharé para ti! ¡Está muerto, Brax! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Aquí hay uno vivo! ¡Le recibo! ¡Apor ello! ¡Pedid refuerzos! ¡Suscríbete! ¡Naves de abordaje imperiales en todos los sectores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡ fallen! ¡Si, Dios! ¡Yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que continuar! ¡Fuego a distracción! ¡Estos son tus enemigos! ¡Tus enemigos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Hemos perdido a uno! ¡Gracias! 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 ¡Prepárense para ser asaltados! ¡Gracias!